Vamos a saltar ahora a un tema que tiene que ver con la salud y también con el presupuesto universitario, porque vamos a hablar con un profesor de la UBA, profesor de la Facultad de Medicina en la Cátedra de Inmunología y a su vez investigador del CONICET. Ayer, antes de ayer, trascendió que la vacuna de AstraZeneca que muchos nos dimos en el momento del COVID podría tener algún efecto colateral que generara alguna forma de trombosis, es decir, de taponamiento de las venas. Vamos a ver cuán riesgoso es esto, si fue mayor el beneficio que el riesgo, para eso contactamos a Jorge Hefner, especialista en todos estos temas. ¿Qué tal Jorge? Un gusto saludarte, soy Laura Sverdlick. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Laura? Un gusto hablar contigo. Jorge, ¿tenemos que preocuparnos los que recibimos vacunas de AstraZeneca? No, no. Mirá, ya en los estudios, cuando vos estudiás una vacuna antes de la aprobación, transcurre el último de las fases, que es la fase 3, donde se estudian entre 20.000 y 40.000 personas vacunadas. Y ya estamos hablando del año 2021. Ya conocíamos que con una muy, pero muy, muy baja frecuencia, estamos hablando de uno cada 50.000 o cada 40.000 personas vacunadas, sufrían algún trastorno trombótico asociado con estas vacunas a adenovirus, entre ellas Oxford-AstraZeneca. Entonces, ¿es una vacuna que se ha mostrado segura? Sí, es efectiva, muy, muy efectiva, fue muy útil. Tiene como cualquier medicamento o tratamiento efectos colaterales que en este caso tienen una incidencia bajísima, bajísima, bajísima. Entonces, entre el balance en lo que es beneficio y efecto colateral, obviamente que optamos por darnos la vacuna sin lugar a dudas. Y segundo, para llevar tranquilidad a las personas, cosa que es importante. Las manifestaciones trombóticas se daban después de la segunda dosis, en las semanas o poquitos meses posteriores. Entonces, aquellas personas que se vacunaron eventualmente hace un año, dos años, etc., no tienen ningún riesgo de padecer efectos trombóticos por efecto de la vacuna. Entonces, primero, muy, muy baja frecuencia, muy baja frecuencia, uno en 40.000 o uno en 50.000. Y segundo, que ya pasó el tiempo de los eventos trombóticos para todos los que en Argentina, a mí también me tocó, los vacunamos con Oxo-Las-Tasénica. Oficiante que si saltás a otra vacuna, de otra plataforma, las vacunas Pfizer y Moderna, que son plataformas a ARN mensajero, también con una incidencia de uno en 30.000 o uno en 40.000, se describieron otros efectos colaterales. Y en este caso, eran miocardiopatías, inflamación del corazón, que después se día con el tratamiento. Pero eso, vos tomás hoy cualquier prospecto de medicamento. Sí, sí, algo básico, como una aspirina. Claro, bueno, puede ser una úlcera. Es decir, todo tratamiento se asocia con muy baja frecuencia a alguna posibilidad. Pero cuando los beneficios son tan, tan, tan superiores a estos efectos colaterales no deseados, realmente no hay ninguna duda en su empleo. Fue correcto su empleo. Y repito el último mensaje, la gente que está vacunada con Oxo-Las-Tasénica, yo entre ellos podemos quedarnos absolutamente tranquilos. Si tenemos un evento trombótico, va a ser por otro tipo de causas y no por la vacuna. Perfecto. Y respecto de la vacuna de dengue, y bueno, ahora con el frío bajó un poquito la cantidad de casos, pero en cuanto suba el calor, la amenaza vuelve. ¿Qué conviene hacer? ¿Vacunarse, no vacunarse? ¿Los que se infectaron, los que no? Mira, el Consejo Asesor Oficial, que es la CONAIN, creo que lo que sacó en su momento, dos meses atrás, fue una recomendación correcta, que lamentablemente no se implementó, por lo menos a nivel nacional. La recomendación era que sí vacunar en las áreas de mucha circulación, de fuerte circulación viral, privilegiando a aquellos que están en la edad entre 20 y 40, 45 años. Y es donde vimos, en este brote epidémico, que había, entre comillas, una incidencia importante, entre comillas, porque siempre baja la incidencia de los cuadros severos, de cuadros severos que ameritaran internación hospitalaria. Entonces, es una vacuna que no está indicada para chiquitos menores de 4 años, tampoco para mayores de 60 o 65 años, por las características que tiene. La indicación es que los adultos jóvenes y aquellos que viven, particularmente, que viven en zonas calientes, estamos hablando de algunas regiones del centro y del norte del país, es recomendable la vacunación, es una excelente vacuna. ¿Por qué no incorporarla en el calendario de vacunación? Bueno, no tendría sentido, por ejemplo, que la gente que vive en el sur de la Patagonia se vacune, porque la circulación es muy chiquita. Pero, dicho esto, para el resto y para esta recomendación de coraína es importante porque tuvimos un brote histórico. Realmente, no solamente en Argentina, sino en todo el cono sur, muchísimos casos y, lamentablemente, un número significativo de decesos. Entonces, una vacuna segura y efectiva. Y las recomendaciones en este grupo etario, y en áreas calientes de circulación, sigan la vacunación. ¿Tanto hayan tenido dengue como que no hubieran tenido? Así es, tanto hayan tenido como que no hubieran tenido. Ahora bien, si vos tuviste una primo infección por dengue, ya tuviste una primera infección por dengue, la recomendación de vacunarse es más fuerte. Porque el problema con el dengue es que vos tenés cuatro tipos de dengue diferentes. Dengue 1, 2, 3, 4. Si vos tenés una primera infección y después tenés una segunda infección, por un tipo distinto de dengue, que nosotros llamamos serotipo, esa segunda infección puede ser más severa, tiene más chances de ser severa. Entonces, sí está recomendado para el que no se infectó y para el que se infectó. Más recomendado aún para el que se infectó. Y en relación al que no se infectó, es muy difícil saber que uno no ha sido infectado. Claro, puede haber sido asintomático. El 75% de los casos de dengue, de infección por dengue, es asintomático. Así que en ambos casos está recomendado. Ahora voy a apelar a tu calidad de hombre del CONICET y hombre de la Universidad de Buenos Aires para que me cuentes qué es lo que está pasando, si hubo algún cambio después de la marcha multitudinaria, si crees que el presupuesto universitario va a ser tomado con la responsabilidad y la cantidad de dinero que merece. ¿Cómo se está viviendo estos momentos en la universidad? Bueno, se está viviendo con tristeza y angustia, porque incluso en algunas facultades y universidades no saben si pueden abrir el segundo cuatrimestre. Fíjate que lo que se hizo en términos generales, ahora hay un pequeño ajuste positivo, pero es prolongar el presupuesto 2023. Y de entre el 2023 y 2024 una inflación del 200 y pico por ciento. 300% con el dato de inflación de abril, que parece que ronda el 8%? Da 291. Quiere decir que estás recibiendo en realidad la tercera parte del presupuesto que recibías un año atrás. Entonces la situación es compleja, la marcha fue extraordinaria, extraordinaria, y esta situación que es compleja en las universidades se transmite a todo lo que es el ámbito científico, porque es un ámbito natural, la investigación científica de las universidades. Y al conocer particularmente, también hay un ajuste muy muy importante. Y ese ajuste se manifiesta tanto en sueldos, que se han desvalorizado, han perdido prácticamente la tercera parte de su poder adquisitivo, y por otra parte en lo que son subsidios a la investigación, etc. Entonces en ambos casos ha habido una merma muy importante. ¿Vos crees que esto es un problema presupuestario o es un problema ideológico? Yo creo que es un problema ideológico. Porque en el caso, por ejemplo, de subsidios a la investigación científica, hay una agencia que es la agencia promotora de la investigación científica, que se llama Agencia Nacional de Promoción del Conocimiento, que tienen los fondos, y los fondos esos que tendrían que estar hoy aplicados al apoyo a proyectos de investigación, están los fondos, y no llegan a los institutos, y no llegan a los proyectos. Entonces, más allá del ajuste presupuestario, creo que hay toda una actitud en desmedro de todo lo que es la actividad pública, la actividad estatal, y por eso se le pega tanto a lo que es la enseñanza pública, en este caso la enseñanza universitaria, y la investigación que hace el Estado a través de CONICET, no solamente CONICET, CONICET, INTI, INTA, CONEA, etc. ¿Pensás que lo masivo de la marcha, no solo en Buenos Aires, sino en el resto del país también, puede mover la aguja para que el gobierno, no sé, genere los recursos de alguna manera, adecúe las partidas, cambie y la universidad siga funcionando como tiene que ser? Sí, yo creo que la movilización ya torció un poquito el rumbo, porque ya ha habido, desde el momento de la movilización, más allá que el gobierno se esfuerza en desmentirlo, oferta de refuerzos presupuestarios. Yo creo que es el camino del reclamo, más cuando es un reclamo, que yo estuve en la movilización, fue acompañado por universitarios y por familias enteras que apoyan la educación universitaria, cuando vos ves las encuestas, incluso entre votantes de mi ley, hay un fuerte apoyo a la educación pública y a la educación universitaria que llega a niveles del 75-78% de la población. Y eso se expresó en esta marcha de un millón de personas a lo largo y ancho de todo el país. Yo creo que es el camino, es el camino para reclamar, se han conseguido cosas insuficientes, hay que seguir reclamando dentro de lo que son, obviamente, los límites de la democracia. Bueno, la verdad que la educación pública es un valor de nuestro país, es un valor fundacional de nuestro país. Nuestro país se fundó justamente por Sarmiento, la educación pública y la recepción de todos los inmigrantes que en la escuela y también en el servicio militar se convertían en argentinos. La Argentina era un crisol de lenguas y de gente formada o de gente analfabeta y la escuela constituyó el ser nacional. O sea que es tan raro esto, es tan fuera de registro que se ataque tanto a la educación pública que suena difícil de entender y ojalá esto se ponga en caja y tengan los recursos necesarios para que la universidad siga trabajando y la investigación siga potenciando el lugar de la Argentina en el mundo y además impacte positivamente en la economía. Vemos lo que está pasando con la economía del conocimiento, ¿no? Bueno, de ahí viene si vos no tenés ciencia y tecnología y si no tenés una educación universitaria donde puedan incorporarse sectores amplios de la población el país no tiene futuro. Claramente. Y si vos hablas de ciencia y tecnología los países que dice admirar el actual gobierno, el gobierno de Milley, por ejemplo Estados Unidos e Israel están, medida la inversión en ciencia y técnica como por ciento de producto bruto están entre el 3 y el 6 por ciento y nosotros nos llegamos al 0,45 por ciento y encima hoy en concreto con los ajustes es incluso sustancialmente menor que al 0,45 por ciento. Entonces no tenemos destino como nación si no logramos revertir este camino. Ojalá, ojalá podamos hacerlo y en breve que esta agonía la que está sometida a la universidad y la investigación no puede continuar, no puede durar. Muchas gracias Jorge Jefner por haber estado con nosotros. Siempre un placer. Hasta la próxima. Un placer para mí también, gracias. Adiós.